hoy amiguitos vamos a leer el cuento donde viven los monstruos este cuento fue escrito e ilustrado por mauriz sendak la noche que max se puso su traje de lobo y se decidió hacer travesuras de una clase y de otra su madre lo llamó monstruo y max le contestó te voy a comer y lo mandaron a la cama sin comer esa misma noche nació un bosque en la habitación de max y creció y creció y creció hasta que había lianas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero y apareció un océano con un barco particular para él y max se fue navegando a través del día y de la noche entrando y saliendo por las semanas saltándose casi un año hasta llegar a donde viven los monstruos y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos ellos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles mientras sus ojos terribles y monstruosos y sus garras terribles y monstruosas las movían hasta que max dijo quietos y los amanzó con el truco mágico de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos ellos sin pestañear una sola vez y los monstruos se asustaron y le dijeron que el max era el más monstruoso de todos y lo hicieron el rey de los monstruos y ahora dijo max que empiece la fiesta monstruos y miren empezaron a bailar bajo la luna y también se treparon a las ramas de los árboles danzaban brincaban se acabó les dijo max y envió a los monstruos a la cama sin comer y max el rey de todos los monstruos se sintió solo quería estar donde alguien lo quisiera más que nadie entonces del otro lado del mundo lo envolvió un olor a comida rica y ya no quiso ser el rey del lugar donde viven los monstruos pero los monstruos le gritaron por favor no te vayas te comeremos te queremos tanto y max les dijo no y los monstruos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles pero max subió a su barco particular y les dijo adiós con la mano y navegó de vuelta saltándose un año entrando y saliendo por las semanas atravesando el día hasta llegar a la noche misma de su propia habitación donde la cena lo estaba esperando fin